Hola amigos, esta es la segunda parte de esta serie de vídeos. En el vídeo anterior vimos el unboxing y en esta segunda parte vamos a explicar detalladamente toda la simbología, todo el serigrafiado de esta pinza amperimétrica, así como los diferentes rangos. Comenzamos. Vamos a pesar la pinza amperimétrica. Lo calibramos a cero. Y ponemos la pinza amperimétrica. Vemos que pesa 586 gramos. Retiramos la balanza. Y vamos a comenzar a explicar detalladamente la pinza. Acercamos la cámara. Vamos a comenzar a explicar la simbología superior, que es un símbolo de un rayo dentro de un cuadrado. Esa simbología significa que la pinza amperimétrica junto con el cable que va conectado aquí no debe ser manipulado y que se tiene que tener máximo cuidado, obviamente. La siguiente simbología es el signo de admiración dentro de un triángulo. Esta simbología indica que el usuario deberá leer las instrucciones de operación para evitar lesiones a su persona o a la pinza amperimétrica. En la parte lateral derecha del triángulo amarillo indica categoría 3, categoría 4 y que puede medir en las dos categorías hasta 1000 amperios. Indica que mide 600 voltios en categoría 3, que son circuitos de alimentación en ramales, iluminación, tomas de tensión de electrodomésticos, mejor dicho dentro de una instalación o edificio. Y 300 voltios en categoría 4, es decir, donde se realiza la conexión o acometida exterior de media tensión al edificio. Es el tramo entre el medidor y el panel de la compañía eléctrica. Lo siguiente que viene es el modelo. Y los siguientes son los rangos. 250, 500 mil amperios alterna. Y la máxima intensidad de salida por las bananas de 4 milímetros es de 5 amperios. 5 amperios puede ser en 250, 500 o 1000. Que lo representa en esta parte, que ahora lo vamos a explicar más detalladamente. Vamos a acercar un poco más la cámara para que sea más didáctico el vídeo. La salida de la magnitud medida en los tres diferentes rangos que tiene será en miliamperios por amperio. Dicho de otro modo, si este selector está en la parte superior, el multímetro marcará 5 miliamperios por cada amperio, con un máximo de 5 amperios. Si tuviésemos 1000 amperios, el multímetro nos marcaría 5 amperios. Si multiplicamos 5 por 1000, nos daría un máximo de 5 amperios. La siguiente medida, que es de 500 amperios, está en un rango de 10. Mejor dicho, por cada amperio nos dará 10 miliamperios, con un máximo de 5 amperios. Si multiplicamos 10 por 500, nos dará 5 amperios, igual que el anterior. El siguiente rango, de 250 amperios máximo, nos dará 20 miliamperios por cada amperio. Con un máximo de 5 amperios, igual que las dos anteriores. Si multiplicamos 20 por 250, nos dará un máximo de 5 amperios. Y es lo que nos pone en la parte superior. 5 amperios alterna, la medida siempre se alterna. Tanto a la entrada, obviamente por esta mordaza, como la salida. En el multímetro hay que seleccionar el rango o la magnitud de amperios en alterna. Nos lo indica aquí. Y en la parte inferior, este símbolo nos indica que la pinza amperimétrica tiene una protección interna para un máximo de 30 voltios. Mejor dicho, que por las bananas hembras de 4 milímetros, tiene una protección que nunca sobrepasará los 30 voltios. 30 voltios cuando está en la medida de 5 amperios. Mejor dicho, en la máxima medida, ya sea en 250, 500 o 1000, que es lo que vimos hace un momento. Aquí vuelve a repetir lo de la categoría que ya hemos visto, que es lo mismo. Y estos son los colores de las bananas de 4 milímetros. Como siempre, como en todo multímetro o cualquier aparato de medida eléctrica, siempre se empieza conectando el común. Que sería el S2 y luego el S1 en la parte inferior. La mordaza tiene una apertura máxima de 52 milímetros. 5,2 centímetros de extremo a extremo. Puede trabajar a temperaturas de menos 10 hasta 50 grados centígrados con una humedad relativa del 85% máximo. Esta pinza amperimétrica en la parte interior tiene un transformador con un devanado y un núcleo. Un devanado primario y uno secundario. A modo de muestra, tengo este cargador. Le entran 220, tiene un primario y un secundario. En el caso de la pinza amperimétrica, en vez de que le alimente la tensión, lo que le alimente es el campo magnético del primario. Y tiene una relación de transformación de 1 a 5 en el secundario. 1 en el primario y 5 en el secundario. Y tiene un grado de protección de IP40. 4 sería protección contra partículas de 1 milímetro. Y el 0 significa que no tiene protección contra el agua. Puede trabajar desde 48 hercios hasta 1 kilohercio. Y también puede medir una intensidad máxima de 1200 amperios por un lapso de 30 minutos con intervalos de descanso de 15 minutos. Y para terminar con la parte inferior, los 600 o la parte superior, los 600 y 300 voltios, es voltaje RMS. Mejor dicho, voltaje eficaz. Y la protección de los 30 voltios es voltaje pico. Mejor dicho, que nunca va a sobrepasar los 30 voltios que van a ir al multímetro. Aunque la salida es de intensidad, obviamente la intensidad siempre va con un voltaje. Y ese voltaje nunca va a superar los 30 voltios. Si supera, tiene una protección interna que va a proteger al multímetro. Mejor dicho, nunca va a sobrepasar los 30 voltios. Esta simbología de la parte superior, que no hemos mencionado, es de doble aislamiento. Significa que el equipo está protegido por doble aislamiento o tiene un aislamiento reforzado. Y esta pinza perimétrica tiene aislamiento reforzado. Con el transformador y la carcasa. Y entre primario y secundario también tiene aislamiento reforzado o doble aislamiento. La medida RMS o medida de valor eficaz no está limitado por la pinza amperimétrica. Esta limitación es dada por el instrumento en la cual se conecta. En este caso, estaría limitado por nuestro Fluke, a la cual vamos a conectar. Y este multímetro Fluke es de verdadero valor eficaz. Retiramos esto para que sea más didáctico. Los mejores resultados son proporcionados por pinzas amperimétricas que ofrecen alta precisión, buena respuesta de frecuencia y un cambio de fase mínimo. En este caso, esta pinza amperimétrica tiene un desfase menor a 2 grados entre primario y secundario. Y un amperímetro de la serie C100 es compatible con cualquier instrumento, multímetro, batímetro, grabador de intensidad, osciloscopio. Y como ya hemos dicho, la relación de transformación es 1 a 5. Obviamente 1 en el primario y 5 en el secundario. La consistencia es robusta. La verdad que en que uno lo quiere estrujar es imposible. Se nota que es de plástico de buena calidad. Si uno lo pone a la mesa, si se resbala, podría haber tenido esta parte de goma o silicona para que haga un poco de freno, pero no lo tiene. Es un plástico rígido, pero de calidad. No tiene aislante de silicona y si uno quisiera comprarle una funda o de protección, tampoco lo tiene. No lo venden. Se puede sujetar con una sola mano. Es ergonómico. La sonda original que viene, obviamente no se puede poner en la pinza, como algunos multímetros que se suele poner en la parte de atrás. Este no tiene, tampoco he visto que ninguna pinza de este tipo lo tenga. Y el selector, si lo quisiéramos mover, es suave. Si lo quisiéramos mover con un solo dedo, también es suave y conciso. Si uno lo quiere dejar en la mitad, por ejemplo, entre 5 y 10, se puede dejar, pero hay que hacer la aposta. Cuesta mucho. De por sí no, no se queda. Es muy difícil. Prácticamente el hecho una sola vez me ha pasado, haciendo la prueba ahora, no se queda entre 5 y 10, mejor dicho, la mitad. Siempre se desliza en los tres rangos. De una forma precisa. La calidad de la serigrafía es buena, se nota que es de calidad y la suavidad para abrir la mordaza es suave. La mayoría de las pinzas amperimétricas funcionan con mayor precisión en el máximo de su rango. Mejor dicho, que esta pinza amperimétrica tendrá mayor precisión en el rango de 1000 amperios que en el de 250. Pero eso no solo le sucede a esta pinza amperimétrica, le sucede a todas las pinzas amperimétricas. Si uno quiere medir valores menores a 250 amperios, siempre, y 250 amperios sería, por ejemplo, el valor máximo a medir, seleccionaremos otra pinza amperimétrica de medición de baja corriente, mejor dicho, menor a 250. Porque, como ya hemos dicho, va a tener mayor exactitud midiendo 1000 amperios que en 250 amperios. Y esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo en el cual vamos a hacer una prueba. Ustedes mismos van a comprobar que la exactitud es mayor en 1000 amperios que en 250. No se pierdan, amigos, el siguiente vídeo. Importante, amigos, que la salida es en 1000 amperios. Hay salidas de pinzas amperimétricas en 1000 amperios, 1000 voltios, ya sea de continua o alterna. La salida es en 1000 amperios, alterna, no continua, alterna. Hay otras pinzas amperimétricas que la salida es en 1000 voltios. Por ejemplo, a modo de ejemplo, voy a mostrar este Fluke, que vemos que la salida es en 1000 voltios por amperio. Aquí es en 1000 amperios por amperio. Hay que tener cuidado en conectar al multímetro, no vaya a ser que estropiemos el multímetro. Y esa salida es en alterna, en esta pinza amperimétrica. También cuando compremos estas pinzas, hay que tener en cuenta qué tipo de terminación necesitamos de salida. Aquí es de bananas de 4 milímetros para un multímetro en la cual se va a conectar a bananas también de 4 milímetros. Hay otras conexiones que son BNC, que le llaman, que son para osciloscopios. Por ejemplo, de esta pinza, la conexión es diferente. Es de BNC. No son bananas de 4 milímetros. Así que antes de comprar, hay que seleccionar bien y hay que ver para qué equipo queremos las conexiones del instrumento a la cual va a ser conectado o que va a medir la salida de la pinza amperimétrica. Bueno amigos, ya hemos explicado detalladamente todas las características a grosso modo de esta pinza amperimétrica para que le saquen el máximo provecho. Para terminar, vemos que aquí tiene una flecha, si se puede apreciar, un sentido de conexión. Esta conexión tiene sentido cuando la utilizamos con una conexión a osciloscopio. No se pierdan la siguiente parte de esta serie de vídeos en la cual vamos a poner a prueba con una medida real nuestra pinza amperimétrica. Bueno amigos, dicho esto, terminamos este vídeo y la tercera parte lo pueden ver en la parte superior derecha. Muchas gracias por su atención amigos y conmigo será hasta la próxima.